VIVRA A las 6 de la tarde Regresa Jorge Lozano H Con la cabina del drama Mamacita, papacito En todas las culturas En todas las familias Cuando uno va creciendo Uno va heredando muchas cosas Y no estoy hablando de cosas económicas Porque ya sé que esas Nada mamacita A mi no me tocó ni una herencia de nada A mi tampoco Ah, pero cuando uno empieza a cuantificar Las historias que le cuentan a uno Mamacita, uno se da cuenta Que en la familia Hay una herencia cultural muy grande Y hay muchas leyendas Que han ido pasando de generación En generación Esas leyendas que te contaba tu abuela ¿Tú te acuerdas de cómo te asustaban las abuelas de antes? Las abuelas de antes eran Terroristas emocionales Yo recuerdo viendo yo con mi abuela Y cuando Algo estaba haciendo Me decía Si te portas mal Te va a llevar el viejo del costal A mi me decían Me llamaba la atención Que era ¿Qué? Después de las 12 de la noche No se juega ni se molesta Porque las almas están descansando ¿De verdad? Y vienen a molestarlo Entonces supuestamente Ay no, esa no me tocó Pero yo después de hacer un análisis Y decía Cuando miraba a mis papás Y a los vecinos Parrandeando hasta las 3 de la mañana Yo decía ¿Y por qué a ellos Que están tomando y bailando Las almas no los asustan? Y a mí que estoy jugando con mi carrito Sí ¡Fue una reflexión! Ay, qué pecado ¿Qué hice? Hablando de esas generaciones Heredarles historias del viejo Del costal Del sombrerero Heredarles las historias De un monstruo Que vive abajo De una cama O de un monstruo Que vive en el closet Mamacita, papacito En nada ayuda A construir paz mental Que es lo que tanto necesitamos El día de hoy No les sembremos a nuestros hijos Miedos Sembremosles esperanza Historias Que los motiven Que los inspiren Que les siembren esperanza Para un mundo Que ya tiene suficiente Con historias de terror Historias de terror Abre tu Twitter El día de hoy Vas a leer 100 historias de terror De la vida real Y si algo he comprobado Yo en esta carrera En donde mucha gente Me manda mensajes Mucha gente Me cuenta historias Es que la realidad Supera mil veces A una A la ficción Yo he tenido la oportunidad De hablar Con personas Que trabajan de cerca Con la muerte Es decir Entonces por ejemplo En hospitales En morgue En funerarias Y es una de mis preguntas Y es ¿Qué ha pasado allá? Y la respuesta De todos Que me llama la atención Es la misma No pasa nada No pasa nada No, no pasa nada Es la misma Es gente muerta Pero yo si te acuerdo Con Jorge Es que a uno le crean Esos miedos O sea Todos los miedos Son creados Entonces del alma en pena De la pata No sé ustedes Qué historia Les habrán montado Sus papás O sus abuelitos Pero entonces La historia De la pata sola De las brujas La llorona ¿Te inventaban alguna historia? Pues no me inventaban Pero me contaban Como que Y en el colegio Uno también aprendía Sobre Sobre esas historias De pronto La de que me portaba mal Y el loco Me iba a llevar El loco De la calle Le decía a mi mamá Pero de resto No Afortunadamente no Pero me daban A través de las películas Me daban miedo Las cosas como Debajo de la cama O el closet Y hoy en día De grande Yo no puedo ver Un closet abierto No puedo dormir Si el closet Tiene como esa Esa luz Pero ¿Sabes por qué película? Yo no me acuerdo Todas las películas Tienen monstruos Debajo de la cama Y en el closet Cuando yo estaba chiquito Estaba de moda chuki No Ay no Yo los muñecos Dormir con muñecos Para mí era terrible Pero ahora No le parece terrible No me encanta Mis muñecos Mi amor Venga luego llora El único show De la radio Donde tu corazón No late Vibra 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 Vibra